¿Cómo le hacen a Agustín para que converjan los esfuerzos de todas las personas que están dentro de la estructura o los que son voluntarios o los grupos de apoyo independientes para que converjan y tuiteen al mismo tiempo y estén trabajando de alguna forma coordinados? Al menos eso es lo que vemos en las redes sociales. ¿Reciben algún tipo de pago estas personas? ¿Cómo se coordinan? No, de entrada hay una coordinación que la genera la propia campaña. Los temas de la campaña se van poniendo con la política todos los días y buena parte de la gente que ya está en política está hablando de política y va convergiendo en un mensaje. El IPAN lo que nos permitió fue generar los canales de comunicación para generar coordinación en el mensaje. Porque puede haber cuatro o cinco temas que sean de coyuntura y cada participante de política escoge uno a discreción, a lo mejor sin saber qué está pensando el de enfrente. Entonces lo que hemos generado son esos canales de comunicación que pueden ser diversos, que la gente ahí se organiza, algunos ya se tienen en contacto a través de su BlackBerry, algunos por correo electrónico, otros por mensaje directo en su Twitter. Y bueno, pues es el mecanismo que hay. Hay coordinadores en cada uno de los estados de estas redes IPAN y eso ha permitido que para nosotros sea mucho más sencillo simplemente coordinarnos con un encargado en cada uno de los estados y que estos a su vez puedan funcionar. Que es un mecanismo similar a cómo funcionan los partidos políticos, a cómo funcionan las campañas y pues no podría ser diferente en el caso de las redes sociales. Es decir, las redes simplemente son un pegamento de una sociedad que ya existe, no son una invención distinta de lo que ya en la realidad sucede. ¿Reciben algún tipo de pago? No, no, no. Digo, la militancia del PAN participa como militancia. Más bien en el PAN hay cuotas a los militantes del partido y bueno, esa es la tradición de nuestro partido. ¿Cómo hace Andrés Manuel para coordinar a todas las personas, a los grupos de apoyo, a la gente del partido, a los voluntarios? ¿Cómo operan? ¿Reciben algún tipo de pago? Bueno, yo creo que hay que distinguir entre el soporte técnico, la estrategia, pues son gente que tiene un ingreso, es un trabajo profesional. Otra cosa es la acción en las redes. Esa es voluntaria, es abierta, es libre. No inducimos a construir hashtag, aunque nosotros hagamos hashtag, no intentamos decirle a la gente, ahora tienes que hacer esto. Creo que ahora lo que estamos viviendo en este país es muy interesante, porque estamos viviendo dos fenómenos. Uno, la participación intensa de los jóvenes en política, algo que es totalmente nuevo. Y por el otro, el que las redes sociales se han convertido en un factor para cambiar a este país. Es decir, para influir en la política, para influir en los comportamientos, en las decisiones de los políticos. Y creo que este es un dato que no es menor, porque esto cambió por completo la dinámica de las campañas. Entonces vemos hoy que los jóvenes están exigiendo democracia, están exigiendo que los medios tradicionales, que son unilaterales, que están en unas cuantas manos, pues respeten el sentido público que tienen y que den un libre juego y que de alguna manera reflejen la pluralidad y se haga una equidad en la expresión política. Entonces nosotros no construimos legiones o no contratamos programas como los bots o los trolls para llevar a cabo una labor de desinformación o de colocar trending topics. Nosotros lo que hacemos es mandar un mensaje y de alguna manera traducir en unas cuantas palabras pues el propio mensaje de Andrés Manuel y que pues eso tiene una vida propia y la gente si lo toma y le interesa retuitearlo o mandarlo, pegarlo en su Facebook, pues es lo que sucede. Algo muy interesante es que vimos, por ejemplo, el domingo pasado, como toda la información, las imágenes, las fotografías, hasta las máscaras del gabinete que propone Andrés Manuel, pues estaban en la calle y esas estaban elaboradas para las redes de manera virtual. Entonces se materializa la red también y creo que este es un fenómeno nuevo y que tenían que tomar en cuenta pues quienes toman decisiones, no solo en el plano político, también en el plano económico. Creo que estamos hablando de un nuevo actor que hemos visto como el predominio de la televisión pues parece que está llegando a un fin y que las redes están cobrando un protagonismo que incluso a nivel económico pues ya le van a competir a la televisión. Entonces yo creo que es algo muy importante a destacar y que los estrategas de digitales o de las redes ahora en esa campaña pues tenemos que tomar en cuenta. Ese es el dato más importante. Alejandra, ¿cómo hacen los seguidores de Enrique Peña Nieto para coordinarse? ¿Ellos reciben algún pago? No, no reciben ningún pago y es como en dos lógicas. Este grupo de PRIistas se coordinan mucho con la campaña y retomando un poco lo que decíamos todos y creo que estamos en la misma línea. Las redes sociales es la primera vez en México que tienen un papel tan importante en una campaña presidencial. Hace seis años no había redes sociales. O sea, no existía Twitter, Facebook que iba entrando era como de minorías y ahora las redes sociales de hecho se están volviendo mainstream con los números que tenemos de internet es impresionante ya la cantidad de personas que están dentro de la conversación diaria de la coyuntura o de cualquier otro tema. Entonces, sí hay una coordinación con la gente de la campaña y hay una cercanía con los grupos de voluntarios y activistas que muchas veces ellos ponen el hashtag y nos suman o sea, es un... como que es muy dinámico y muy vivo entonces pasa de maneras a veces pues muy raras obviamente nosotros, sí yo soy creyente de la coordinación y del poder de la organización sí coordinamos mucho de lo que pasa en las redes sociales en cuanto a un mensaje que queremos mandar entonces, sí hay una coordinación con el grupo de Prista y los voluntarios realmente si se quieren sumar, se suman si ellos quieren generar algo, lo generan o sea, es mucho más difícil controlar esta parte es como mucho más creativa en cuanto a lo... el momento en el que lo quieran hacer pero se está dando como cada vez más una suma de las dos fuerzas que eso está siendo muy poderoso lo que podemos hacer en redes sociales. ¿Qué pasa con Gabriel Cuadri y Fernando? En nuestro caso pasan dos cosas muy curiosas la primera, por la naturaleza de nuestro candidato logramos gran espontaneidad de los seguidores de Gabriel Cuadri ahí vemos muchas veces que cuando Gabriel Cuadri emite un mensaje en Twitter son sus mismos seguidores los que generan algún mensaje y a partir de eso genera un seguimiento espontáneo ahí no hay ningún tipo de coordinación ni ningún tipo de línea que se baje desde la estrategia digital hemos tenido la fortuna de que la personalidad de nuestro candidato ha agradado particularmente a los tuiteros el otro asunto sí, como lo dicen los demás compañeros los demás colegas es que sí debe haber una vinculación sí hay un equipo de coordinación y vinculación que basa la difusión de los mensajes la difusión de lo que va a pasar en redes sociales a partir de lo que nosotros vamos identificando de la estrategia general la estrategia general está basada con un calendario con ciertos objetivos y nosotros como el equipo de redes entendemos que los calendarios tienen ciertos eventos tienen cierto recorrido sabemos que el candidato va a estar en ciertas zonas y utilizamos de alguna forma nuestros distintos medios a través de las mismas redes a través de llamadas telefónicas para avisar a los coordinadores en zona oye, va a estar el candidato por allá la idea es que podamos trabajar o difundir el mensaje de desarrollo sustentable vamos a hablar de ecología vamos a hablar de educación y a partir de eso generamos ya los mensajes en línea entonces como te comentaba en un principio de esta intervención es espontáneo y también es coordinado es la ventaja de también tener una estrategia en línea ¿reciben algún pago? no, no, no no sé, tú fuiste el que dijiste Jesús si hay un equipo que trabaja como en todas las campañas no hay profesionales de los que manejan las campañas políticas hay asesores profesionales en el manejo de distintas cuestiones de las campañas comunicación, encuestadores y demás en el caso particular de nosotros tenemos nuestras empresas que nos hacen nuestras métricas y que nos ayudan a entender cómo se comportan de alguna manera los usuarios de redes sociales en línea no es lo mismo yo soy de provincia y cuando hablo a casa cuando estoy en el estado de Guanajuato sé que muchos de los seguidores de Quadri no tienen acceso a Twitter entonces de alguna forma tenemos que generar tenemos que identificar cómo o qué herramientas son las que están usando entonces sabemos que particularmente en provincia Facebook es mucho mayor que Twitter entonces de esa forma pues sí tenemos unas empresas que nos ayudan a las escuelas métricas por supuesto vienen ustedes las escuelas y las escuelas métricas entonces de esta forma con respecto a la низación en un estándrome en este Parlamento